Oh ya era por ejemplo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mano? ¿Tú crees que yo hablo por las huevas, mano? Te estoy diciendo que eso es... Es bagre Puta, le ganas a Infamous porque está... Porque está Mr. Jim, mamá, mano Si no, ni cagando A la firme Ya, pregúntale qué arma estoy entrenando, ven conto Pregúntale Eso, me bajan la pepa Ah 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 ¿Por qué siempre tengo 140, 150 de pinja? Ah, mira, el otro equipo, mano Todos son jugadores buenos, weón A la firme Puta, de mi equipo tengo ahí a Domi P1 A Faker No, ni cagas de Faker, rapa Fidel a la de Faker NicePink NicePink ¿Por qué están probando, mano? Gem, mas... Gracias. ¡Ey! Love it up. Love it up. Love it up. Excuse me no hola. Hello hi. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Tiene caño al de símio! ¡Ay! ¡Ajá! 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 Ya, la mierda, el storm, alamos, muerto ¡Gasco, ya, está de mierda! ¡Torm es out! Ok, 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 ok Ok K K K K ¿Se ha llamado? 9 imagen vienen, no quiero hacer Saudar He llevado mis críes, por favor ¿Puedo venir a darme mana con chatumar, eh? ¿Un toque? ¡Mana con chatumar, eh! ¡Mana con chatumar, eh! ¡Mana con chatumar, eh! ¡Goshow nomás, papi, te echesos! ¡No merecen ganar! Pasa mana con chatumar, eh! ¿Dónde están los sistemas que no hay, está bonito puleas con chatumayre es stackear burro eso lo aprendes en el colegio pero como no lo has acabado me huevie, me huevie, que fue me olvide, me manden stackear en el colegio decían a decir stacke y doyme a la hueva que colegio ha sido para ir a aprender a stackear así adivina peo huevón, yo era de los huevones que pagaba 600 soles mensuales stackear hola quinteca, ya le metí 100 lujanes a viscostes fija si o si no mi gordito velo como así lujan 100 lujanes no? oh si era el Javier Luján, pásame de mano pe caos, deja morir caosita peluján no me da mano a echar a mi hermana peluján estoy muerto pe Javier, espérate te lujan como a echar el mano a ese colegio de arenales dice la gente, arenales es no? claro pe huevón, bamber exigimos más 7-19-7-7-7-7-7-7, fling está cagado está muy cagado está muy cagado no puedo fumar ahora no puedo fumar ahora se va se va jajaja saque a BKB pe huevón no sirve ese ítem huevón, que hablas? chapa chapa esta pinga igual no existen salir por un rango Verás cuando juega en tu equipo Cómo juega En tu contra Lo peor es que en contra Si se prende En contra saca Tidehunter Saca Batrayer Laphic En mi equipo Su pan golear Level 5 contra Antimao level 20 BF minuto 10 Y solo escribe su sorry A cada rato Escribe sorry todo el día Me tiene huevón con su sorry Cada vez que comete una estupidez Por qué entiende Se cree pendejo Por qué entiende A ver saco misetas Estamos chapados ¿Vale? 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 Jairo, tienes un buen item en ti ¡Oh! ¡Como! 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 ¿Como? ¿Aquí? ¿Como? ¡Como! ¡Como! ¡Echo! 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 ¡Echo, Echo! para eso si vale va a morir ay que desagradable no sé por qué hacen smog no tienen bkb el pango con sueo quiere hacer smog en vez de farmear bkb se ponen a hacer smog esta bestia no entiendo oh Brax por qué no me das a void tienes que darme a void tú sabes que dame a void avoid me ese cunca que asco habla de ingles peta gilas que fue o no está en el inglés en el trínser si se dice dile dile está un huevón chora tú chora tú chora tú chora tú we all done oh ese shaker creerá que es bueno ¿no? F*** you, piece of s*** Ya sale, ya sale Cuentaba machoro Espera, pendejas Te vi una contra free luego, te vi con el cetro rápido No tengo una yacha He tenido un 5k cap en la línea, he tenido que recuperarme F***, sale esto, confía en mi, confía en mi ¿Por qué no juegas carry un toque? Confía en mi o no, confía en ese mí o no Habla p*** huevón, si no puedo quedarme aflicado a robar mis sistemas Ah, tu vieja perra Ah, su madre Confía en mi huevón Va a salir esa mierda, te juro que el antimago no va a hacer absolutamente nada Va a tener que sacar BKB El antimago no hace nada porque es Berna huevón Uy, ya deja de labrarse en mi carry huevón No, coel Mira tu carry, mira tu carry, te quiere matar Está loco este Mira tu carry, eso no es tu carry, hermano Por ejemplo, eso no es tu carry, eso no es tu carry Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, hermano ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer, hermano? Te estoy diciendo que eso es Es bagre I'm glad that he used Coil for me P***, le ganas a Infamous porque está... porque está Mr. Jim, mi mamá, no Si no, ni cagando A la firme ¿Puedes darme mana a la gente? ¿Te gusta hablar grueso? ¡Habla grueso! ¡Pero soy gordo! ¡Soy gordo! ¡Soy gordo! ¡Soy gordo! ¡Tengo que hablar grueso! ¡Estás todo el día haciendo show, huevón! ¡Tengo que hablar grueso porque soy gordo! ¡Tengo que hablar grueso porque soy gordo! ¿Qué chichabra un huito de un gordo hablando delgado? ¿No se puede? No se German ¿Qué chichabra? No me lo quede Yo voy a acabar el juego a mano, se quedan ahí, ¿eh? Dale mano a mano Ya chichabra, venga el tío pío, espérate a caerlo ¡Qué es dar mana causa! ¿Por qué nunca tengo mana? ¡Está cargando, mierda, le da veo a mí, para darle el zoro! F me quita, abriguense, vá Sí, tenemos BKVH, así que no debe ser... Just go on 8 Mira mi vida, cago se te harán no It's not 8 bro What are you doing? What the f**k are you doing? What am I doing? That was kinda stupid I'm cargando I'm going to bathear It's a la cagada It's a la cagada I'm going to go my head Oh, mira como se muere, bro Just jump on 8, there's no point on to jump on a piravilla BKB a 3k HP No se quien mas caca es esto o no verno, mano Se lo juro Quiero saber cual es mas caca Da de mano, da de mano Mana de mierda Cállate cuncha, me te ganan al pinche Pega, no te pégame, pégame, pégame Golpe, 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 golpe Golpe, golpe, golpe Tu no te has contado la pego huevon concha, tu madre Gordo, gordo, gordo Gordo Nooo Gordo, dame glimmer, dame glimmer gordo Azumare gordo Tan loco tan loco Oh, peca eso Ah Que peca, que peca Estás a matar vos No te puedes curar, no te puedes curar Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, tranquilo Llegó Bernardo Llegó Bernardo Efe, morí, alamos Ahora es la cagada, gordo Ahora es la contra cagada Miren al pincho Hace un trobo arriba Hace un trobo arriba Lo pierdo, ¿no? Ese Magina Minuto treinta con tres Sí te va a ganar, pelopos Efe nomás, en el chat Efe en el chat Oye, ¿por qué eso mete tantas fisuras? ¿Sabes eso es la gami que me dijiste? Te dije, weón Te dije o no te dije Y tú, como pendejo, comprando force ¿Por qué, ah? Y te ganan todas tus dotas Ya, pues yo te he dicho ya Aprenda a leer No sé leer, pero no he estudiado No sé leer, no sé leer No sé leer No sé leer, mano, el afirma Oh, mimi ¿Tú crees que mi Air Spirit sugerió un smoke? Él dice, ah, hagamos smoke Y que Cotto lo compre Ah, él no lo compra No sé leer Once I get BKB, I can just go on If you kill AA And who doesn't get the blast off The fuck You don't die like fucking idiot I'm going to win this game, that's all Once I get BKB, I can go on A Just go on Chikker Oye, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Esto que de guardeo acá, weón Que de guardeo acá ahí está arriba Que pinga, weón Dos centímetros Si, weón Dos centímetros Bastante dos centímetros, weón Caos, he intentado jugar Recuperarme todo Y no juegan conmigo Para mí una pinga, no? Oh, pero esos goones han hecho otro Si, weón El pongo está que juegas al culo ¿Qué puedes hacer, weón? Oye, Brax, juegas bien caca Causa A la firme, eh? Me hacen smoke con esto Si, 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 si Checa, checa lo que quieren hacer, weón Checa lo que quieren hacer, weón Get out, Liz, get out Jairo's dead How you gonna make damage? What the fuck? Ah, go fuck yourself, piece of shit I'm gonna farm a FK GG Estúpido, weón Smoke sin el Jairo, eh? It's okay Oh, estos son gringos imbéciles, eh? Oh, gringos, vayan a jugar a Fortnite Free Fighter La firme, eh? Ahí, maten si todo el juego You should be farming a FK Go, 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 go 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 Go, 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 go Encima me lo quedo Encima... Oh, he wad響 stayed a Cckrin La proxima vez que pique supportmynquipo o afiliar minuto 0, te lo juro Ya, xD Don't fuck at all Todo el fuck, ti llevas todbad Todo el fuck, te llevas, xD Don't fuck at all chapao se cae, se cae, se cae de culo encima, se cae de culo ese talento del L-25 Jair no sirve, no? el global cooldown, medio huevon el que puso ese talento si, si no pasa nada, 3 misiles mejor a la firme esta huevada, timing gordo, timing en el TI tu calcula esa mierda, me contaron me contaron go 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 asumar, eramos a morir los hijos por favor, encuentro el suporte, si no encuentro el suporte nos estamos mierda vay al AA store, mi cash shaker no ese asumar y tanto se cae puta madre huevo ay ay concha tu mana, curate no me curro ni un solo esta simby gordo esta simby, porque no te vas? echame guay ay no me duró mucho el ulti lancian huevon en su realidad el me mato, en su realidad el me mato huevon se va para atrás mi bro rocola yonzo no SPKB go on support oh pe concha de sumares F tu eres un animal 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 que acaben loco, ya perdimos son unas armas juega concha tu m*** juega si podemos SI PODEMOS estas que te rindas por las huevas viejo estas que te rindas por las huevas juega nomas como juego muerto con mi alma, mando mi alma vay por las runas voy por las runas wait, wait, quiero tomar esto puta que esa win del store mano a su madre, ni a mi vieja mata con esa win no mira, mira, mira ¿ya tienes? ¿ya tienes? ¿ya tienes? va a la m*** Karen y pingas son la m*** ya la m*** toda la m*** a ta voy a ir me a la m*** Gracias por ver el video.